Cuando Dios creó el mundo, después de crear la luz, las estrellas, el sol, la luna, comenzó con la creación de los seres vivos. Después de crear la hierba fresca y suave, creó a las flores, de todos los tamaños, formas y colores. Luego decidió crear algo más grande. Creó con todo su amor un árbol grande, con su tronco grueso, con ramas que se abrían y bifurcaban, formando infinitas ramas llenas de hojas de un hermoso color verde. Además, el árbol tenía grandes y fuertes raíces. El árbol era lo más bonito del jardín del Edén. Tan maravilloso era que cuando todo estuvo creado, los pájaros buscaban sus ramas para anidar. Las ardillas preferían las rugosidades de su corteza para cobijarse. Muchos animales sacudían a él para buscar la sombra bajo sus ramas y descansar. Otros se rascaban en su tronco. Todos estaban felices con el árbol, excepto él mismo. Siempre estaba de mal humor y protestando. Entonces, Dios le preguntó qué ocurría, por qué estaba tan enojado. Y el árbol le dijo, ¿qué he hecho para merecer algo así? ¿Por qué me has puesto estas ramas y tantas hojas? Es más de lo que puedo cargar. Es muy pesado. No quiero estas hojas. Dios le respondió, de acuerdo. Si crees que estarías mejor sin tus hojas, a partir de mañana no las tendrás. El árbol se quedó feliz después de su conversación con Dios. Durmió contento esa noche pensando en su vida sin ese peso. En la mañana se llenó de júbilo cuando vio que todas sus hojas se habían ido. Pero su felicidad duró poco. Pronto se dio cuenta de que ya ningún animal buscaría su sombra. Ya los pájaros no anidarían en sus ramas, ni las ardillas caminarían por su tronco y sus ramas. Antes creía que eran un incordio por el ruido que hacían y los arañazos que recibía. Pero ahora se sentía solo. Se sintió tan triste que comenzó a llorar. Y lloró tanto que Dios se apiadó de él y le dijo, Esas hojas te las di porque eran lo mejor para ti. Te hacían ser el más deseado en el jardín. ¿Acaso eso no compensaba el peso de las hojas? Te di fuertes ramas para sujetar todo el peso de tus hojas. No te daría más de lo que no puedes soportar. Te devolveré tus hojas, pero para que no olvides lo valiosas lo valiosas que son, te las quitaré todos los años en invierno y te las devolveré en primavera. Después de esto, cada vez que el árbol notaba el peso de sus hojas, se alegraba al recordar la gran suerte que tenía al poder llevar ese peso. Debemos apreciar lo que tenemos y no quejarnos de lo que creemos que es una carga, porque podría ser una bendición y no nos damos cuenta. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un super gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.